¡Hola amigos! ¿Qué les gusta anime, videojuegos y cosplay que aquí con noticia anime? Se con noticia de que ya aparece Rain en Mortal Kombat 11 Ultimate con más Splash. Me refiero a Splash de agua, lanza agua, hace que llueva, lanza gotas de agua a las flores, eso puede ser. Y no creo que necesitemos a los bomberos porque él puede apagar el fuego de una casa con la lluvia y puede hacer olas también porque puede ser un torneo de olas con los surfistas en Hawái, Puerto Rico, Costa Rica o Puerto Vallarta, hasta en California. A veces sin creer ese sujeto porque le gusta la lluvia y luego esa patada que te da y luego regresas por el otro lado. Eso es muy extraño todavía que no puedo creer. Hasta hace el trueno de agua como Raiden, pero me parece raro. Pero es muy extraño ese sujeto. Bueno amigos, esto es por ahora. Hagan comentarios, suscríbanse a mi canal, pásenla muy bien, tengan este personaje comprado y hagan cospedele porque nunca he visto un cospedele. Y nos vemos en la próxima noticia. ¡Anímense! ¡Gracias!